se llevaron su laptop, si le hubieran dicho que un soldado ruso le iba a estar usando mientras las tropas rusas iban avanzando, yo creo que no se lo hubiera querido él ni nadie ¿Cómo están mis queridísimos? ¿Cómo estás de Nepe? Bienvenidos a WFN News el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Otra vez, hoy es domingo y no voy a hacer directo, pero mañana lunes y toda la semana igual, acuérdense Subo WFN News a la una y media hora después para que les dé tiempo de ver el video si es que están pendientes y si llegas unos 10 minutos tarde no importa, te da tiempo de ver el video entero y de ahí te vas a Twitch para verme en directo, que es cuando estoy empezando y al principio empiezo a hablar un poquito de las noticias que dije en el noticiero pero es que ten en cuenta que ahorita son las 9 de la mañana, que es cuando grabo y a la una de la tarde, que es cuando empiezo a stream y se sube el video de las 9 de la una se acumulan muchas noticias y esas son las que comento en el stream entonces hoy vamos a recapitular un poquito las noticias que se vieron ayer en el stream y las que se van acumulando, ¿ok? Entonces empezamos con que acaban de hackear la cuenta de Alex Tienda y también se llevaron su laptop ten en cuenta que él cuando estaba en todo esto de que estaba en Ucrania y que de repente se fue a una ciudad que no me acuerdo bien como se llama Kramatorsk, es como se dice, creo él estaba en Kramatorsk pero antes estuvo en Kiev porque él quería que nada más iba a estar un día en Kramatorsk y de ahí se iba a regresar a Kiev, que es la capital entonces todas sus cosas valiosas, como que las cosas más esenciales se las llevó para poder grabar pero dejó un montón de cosas como su computadora, ropa, una maleta y cosas en Kiev entonces cuando empezó que estaba en Kramatorsk, que empezaron las bombas y se tuvo que ir pues ya no es como que se regresó por su laptop a Kiev a lo cual acaba de llegar una notificación de que ya abrieron su computadora ya le empezaron a intentar abrir y ya está cañón eso, ¿no? o sea, Alex Tienda hace un mes estaba escribiendo en su laptop tal vez cuando si le hubieran dicho que un mes después un soldado ruso le iba a estar usando porque le iba a dejar en Kiev mientras los soldados, las tropas rusas iban avanzando yo creo que no se lo hubiera creído a él ni nadie pero bueno, eso es algo que pasó también ya le hackearon su Instagram ahorita está intentando hacer otro voy a investigar bien cuál es el suyo y les voy a dejar en la descripción el suyo porque obviamente hay gente que está haciendo o sea, aprovechándose que ahorita la gente está buscando su Instagram para crearse otras cuentas entonces vemos cuentas que son soy Alex Tienda con doble A soy Alex Tienda Oficial soy Alex Tienda guión bajo pero bueno, la original o la que sea real pues ya les pondré aquí el link en la descripción y de por sí ya saben que en directo y todo siempre estamos viviendo a la cuenta oficial entonces pues como quiera ahí podemos ver la oficial pero pues está culero que haya gente que haga eso y aparte porque lo hacen para estafar porque se crean este perfil y le piden a los suscriptores o a los seguidores que les mande dinero porque está atorado en Ucrania o cosas así pues obviamente gente buena que está preocupada pues se la pasa muy mal con este tipo de noticias entonces y hasta la tenían dando dinero entonces es una mamada que hagan eso y mucha gente dice como chale que la gente haga eso chale es una expresión de aquí de México que es como decir chale literal es como ya te fue todo mal y todo y es como pues bueno chale ya es como ya lo último que te queda decir así que chale que estén quitando la cuenta de Instagram a Alex Tienda que está en Ucrania para poder pedir dinero a sus suscriptores neta lo más bajo que he oído en mucho tiempo también YouTube acaba de restringir canales que sean pro Rusia una vez más yo siempre he dicho que eso está pues mal porque aunque sea algo malo lo que tengas que decir aunque tú no estés de acuerdo yo creo que siempre está padre que la gente tenga pues libertad de expresión y más en YouTube pero básicamente lo que ahorita están haciendo y es lo que siempre les he dicho de los anunciantes es que ahorita los anunciantes tipo Coca-Cola, Verizon, Amazon, bla 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 obviamente no quieren salir en videos en donde se hable a favor de Rusia entonces lo que hacen es que le dicen a YouTube oye si vas a poner un video en el que estás hablando bien de Rusia pues yo no quiero salir ahí entonces YouTube para evitar esos problemas con los anunciantes mejor lo censura y si tú hablas a favor de Rusia pues entonces la gente bueno la misma plataforma te va a castigar no censura como tal de que no puedas subir el video pero sí censura de que no vas a recibir dinero otra que también se hizo ahorita noticia es que esto si no estoy 100% seguro de si eres raro o no puedes usar un VPN para saber si sí es cierto pero lo que están diciendo es que cuando tú te metes a la página de una página de las más famosas del mundo si te metes desde Rusia dice que está bloqueado y sale la bandera de Ucrania para decir como que son solidarios a Ucrania y que si eres un ruso queriendo ver no porque te vayas a otra página esto no sé si sea cierto pero si sí está chistoso que una empresa así se meta en este tipo de temas como en algo tan político cuando son videos donde la gente pues va a ver cochinadas y ya sabes como que porque ellos se meten en estos temas pero pues bueno digo esto no lo he podido checar porque yo no tengo un VPN en mi computadora y he visto imágenes pero pues algunas pueden ser reales o falsas entonces si tú estás en Rusia o tienes un VPN y puedes poner que estás en Rusia y quieres comprobarlo pues bueno adelante pero hay muchos memes al respecto también Rusia quiere hacer su propio internet esto para poder pues esto te digo según ellos es para que no los hackeen y para poder tener más segura su red pero mucha gente dice que eso es porque realmente quieren censurar y que huele a régimen o a dictadura porque las dictadoras es lo que hacen bloquean el internet para que no se enteren de lo que está pasando en el resto del mundo si tuvieras videos de Corea del Norte como viven literal no se enteran de nada o sea no saben quién es Justin Bieber no saben quién es el presidente de Estados Unidos no saben nada del mundo porque no puedes buscar en internet no puedes tener acceso a nada solamente estás ahí lo que te ponen los canales que te pone el gobierno la información que te pone el gobierno y bueno esta red por así decirlo se llama Rune y es que al final creo que está pasando lo mismo que empieza con otros países que se empiezan a hacer cada vez más como comunistas y pues al final acaban así como un Corea del Norte o como un Cuba o no sé digo no está tan fácil generalizar y también porque dependen las fronteras y el tamaño del país o sea no puedes decir a Rusia va a acabar como Cuba porque a ver Cuba es una isla pequeña y Rusia es un país gigantesco que está con Asia y Europa no es lo mismo o sea a lo que me refiero con esto no es porque a uno es mejor que el otro no sino que están en condiciones diferentes o sea Cuba no está tan metido en la economía global entonces es más fácil que los países digan ah se quiere bloquear pues adelante pero Rusia si es un muy buen cliente y es un muy buen proveedor de cosas en el mundo entonces probablemente a otros países no les convenga que haga eso pero bueno ya se verá si se hace o no luego el propietario del Chelsea es un ruso un multimillonario ruso que se acaba de salir y acaba de prácticamente regalar su equipo de fútbol el Chelsea seguramente lo has escuchado y si no has visto el logotipo y si no pues nunca has tenido un amigo que juega de fútbol o a ti no te gusta el fútbol a mí personalmente yo no sé de fútbol pero conozco el Chelsea porque todo el mundo habla de él de repente y el dueño del equipo es un empresario ruso que de por si ya sé antes se le había hablado de que había hecho cosas ilegales o corruptas con Putin y que es uno de los multimillonarios como más como todos los multimillonarios que tienen tales cosas chuecas ahí por eso tienen tanto dinero pero bueno lo que dijo es que después de 20 años siempre ha hecho lo mejor por el equipo y que ahorita lo mejor es que se retire básicamente es lo que dijo entonces no sé a qué se refiere o no sé si Tales lo dice porque atrae mala atención al equipo o Tales porque ahorita justamente se está empezando a investigar a las personas rusas porque lo están hackeando y Tales van a salir cosas chuecas que haya hecho él y mejor se quiere retirar antes de que se le investigue quién sabe por qué haya decidido prácticamente regalar su lugar o sea como que repartió sus acciones con el resto de la directiva por así decirlo y pues sí tiene fotos con Putin y conferencias con él pero pues quién sabe si realmente haya sido eso o no neta quién sabe luego ahora sí ya acabando con las cosas de Rusia ya acabó la primera clasificación de la carrera de Kars de Ibai en primer lugar quedó Neil García luego Ander Cortés luego Karchez luego Nanclares Riobó Carola Ampiter bueno no sé yo no conozco muchos de estos pero bueno seguramente ustedes sí así que este fue el orden por cierto el Soka se lastimó la muñeca y no puedo terminar la carrera me parece porque está descalificado y no va a correr la siguiente carrera y bueno pues parece ser que es por eso así que Soka espero que te hayas recuperado o bueno que te recuperes en el futuro y pues qué pena que te quedes fuera de una carrera así porque está interesante no sé si ustedes lo vieron pero estuvo interesante el stream no sé si había dicho que hoy pero no fue ayer la clasificación y hoy ya es la carrera entonces ya mañana les platicaré pues quiénes fueron los que ganaron realmente y quiénes no y ya luego acá nos da un nuevo parche del juego de Cyberpunk Cyberpunk es un juego que fue muy criticado en su momento pues sí no hay mucho más que decir de eso simplemente es un juego que a la gente no le gustó tenía un montón de bugs las texturas se venían horribles simplemente como que estaba muy mal hecho y con el tiempo lo han ido actualizando y ahora sí ya la gente está teniendo un poquito más de fe en el juego y al final pues tal vez funciona como una metáfora ¿no? qué importa cuáles tus errores has tenido qué importa qué tan mal empieces si haces las cosas bien eventualmente la gente llega y luego porque muchas veces hace eso la gente ¿no? es como quiero hacer un canal de YouTube va pero no lo voy a empezar y no voy a grabar hasta que no tenga mi banner bien hecho y hasta que no tenga mis emoticones y hasta que no haz un video y ya o con un negocio lo que sea siempre estás como con los detallitos en vez de empezar y ya y ya si está horrible tu logotipo luego lo cambias no pasa nada entonces creo que es una buena metáfora y bueno ya por último se acaban de robar 200 mil dólares en artículos para la serie de The Crown The Crown es una serie que habla de la familia real de Isabel o sea literal de la reina actual desde que tenía 40 años hasta la actualidad entonces conforme va avanzando se van viendo dramas se va viendo los problemas que tienen internos amoríos etcétera etcétera es de las series que más ha costado producir creo que son como 8 millones de dólares por capítulo una cosa sí es de las más caras que ha habido en la historia no top 1 pero sí top 10 y ahorita pues acaban de robar 200 mil dólares esto dicen que no es tan grave porque son cosas que son reemplazables y que de por sí ya estaban viejitas o sea que no hay tanto problema pero pues una sí el hecho de que hayan llegado creo que son 3 camiones o 3 camionetas que se llevaron 350 artículos que valían 200 mil dólares entre ellos pues quién sabe vestuario joyas quién sabe qué haya sido pero bueno pues sí se roban cosas de las series de repente ay bueno ahora sí ya neta la última nada más para que sepan ya salió la última temporada de Peaky Blinders es de Netflix si la estás viendo la sigues pues bueno ya salió la nueva temporada y creo que esta última temporada que es las 6 van a ser 6 capítulos y se acaba y nada nos vemos mañana mañana ya saben para las personas que están quedando aquí se sube a la 1 de la tarde y 1 y media empieza el directo así que nos vemos y cuídense bye y y y Gracias por ver el video.